¡Holi! Mi fruta picada con esquincles de sagueti, mi agua mineral con chilito y mis crocs con calceta, les damos la bienvenida al video de hoy. ¡Hola! Ahora sí ya te saludo de este lado de la cámara. Yo soy Marlene Cone y todos los domingos en este canal hay contenido nuevo, ya sea tornándome entre Sunday Funday, que es este tipo de videos que es un poquito más variado, o también probando, probando, reseñas a marcas mexicanas. El día de hoy voy a estar haciendo este tag, que es el tag de 50 cosas sobre mí. Si bien cuando yo comencé este canal hice la intro de qué es probando, probando, pero en realidad no me he presentado con ustedes de quién soy, sobre qué me gusta hacer. Y pues obviamente yo quiero que la comunidad que está ahorita en el canal, pues me conozca un poco mejor y yo también conocerlos a ustedes. Entonces, tú que estás viendo este video, aparte de las 50 cosas que yo te voy a compartir hoy, me gustaría mucho que tú en los comentarios me dejaras así sea una cosa sobre ti o dos cosas sobre ti. Puede ser empezando por tu nombre, por tu color favorito, lo que tú quieras, pero también conocer yo a la persona que está a través de esa cámara tomándose el tiempo de ver estos videos. Y si eres nuevo en el canal, este es el primer video que ves y a lo largo del video te caigo bien, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo y lees like y también me compartas algo sobre ti. De hecho, una de las cosas que te voy a contar es mentira, mentira, mentira. En mi Instagram voy a hacer una encuesta con tres cosas de las sospechosas que es mentira. Entonces, para que vayas y la contestes, va a estar inmediatamente después de este video. Si no tienes Instagram, coméntame aquí cuál crees que es mentira y yo te lo corroboro, ¿va? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con este video. Entonces, pues bueno, este es un video más relax y la verdad no quiero estar tan nerviosa como en casi todos de mis videos. La neta, soy, me pongo muy nerviosa. Decidí picarme tantita fruta, con tantitos escuincles como para contarte sobre mí. Prepararme una de mis bebidas favoritas, de que una agua mineral así con chilito y con limón. Entonces, pues ya, corre y se va corriendo con mi primera cosa sobre mí. Yo soy Marlene con E, por eso mi canal se llama así. Mi nombre termina con E al final. Nací en mayo, soy Tauro, tengo 26 años. Soy ingeniera industrial administrador. Algo súper chistoso, creía que los bebés se hacían rezando. Creía que los papás se encaban, o sea, se encerraban en su cuarto. Los dos se encaban a orar, rezaban tanto, con tanta fe, que la mamá se embarazaba. Luego ya iban con el ginecólogo. Yo no sabía que existía ginecólogo bien y chiquita, pero iban con el doctor de los bebés. Y el doctor de los bebés le checaba la panza a la mamá y ya decía que sí se embarazó. Y si no se embarazaba, pues otra vez volvían y se volvían a hincar y rezaban. Y intentaban tener otro hijo y así. Mi bebida favorita alcohólica es el gin and tonic, el clamato, la michelada, el whisky con agua mineral. Esas son mis bebidas alcohólicas favoritas. Me gustan que las bebidas alcohólicas sean muy refrescantes, casi no me encanta lo dulce. De hecho, en mi Instagram tengo un highlight que se llama gin and tonic porque la verdad me queda muy rico, muy refrescante. Me encanta hacer dos tipos de gin and tonic, uno que es así como con fresitas, como más afrutado. Y otro con limón y menta que es pues más cítrico. El gin and tonic se ha vuelto yo creo que mi bebida alcohólica favorita de unos meses para acá. Soy la hermana mayor de dos hijas. Estoy casada por el civil, pero todavía no estoy casada por la iglesia. El próximo año me caso por la iglesia, si Dios quiere, en mayo de 2021. Mi comida favorita es el pozole, más si es el pozole de mi mamá. Si no es el pozole de mi mamá, sería el pozole de ocio que tiene una amiga mía que se llama Fonda la Antigua. Pero sí, el pozole es mi comida, comida favorita. Me encanta. Mi comida favorita, que no es la mexicana, son las hamburguesas. Me encantan las hamburguesas del Carl Jr., de Johnny Rockets, de Shake Shack. Me encantan las de The Food Box. Me encantan también las hamburguesas caseras, de queda la parrilla. Ufales, me encantan. Las hamburguesas son de mi comida no mexicana favorita. Me enteré que no existía santa cuando tenía nueve años, todavía me acuerdo. O sea, no sé qué onda, pero mi mamá decidió decirme que no existía santa y yo soy súper santa. Pero sí, a los nueve supe que no existía santa. ¿Tú a qué edad te enteraste que no existía santa? Neta, yo creo que eso fue algo muy triste para todos los niños. Cuando estábamos chiquitas, mi hermana y yo, cuando había una fecha especial, ya fuera que el aniversario de mis papás, el cumpleaños de mi mamá, o sea, algo importante, hacíamos bailables. Pero eran bailables súper chistosos, o sea, así como si fuera asamblea de escuela. En un legajo escribíamos de que... Un cumpleaños de mi mamá, el día que nos hicieron todas las flores presentábamos con ustedes este bailable. Y bailábamos de qué canciones, ni me acuerdo, o sea, el pop que sonaba en esos años. Y las dos de que hacíamos coreografía, o sea, de que sin que ellos se enteraran, y les presentábamos un bailable de regalo. Soy Reggio Montana, y de hecho, hasta hace dos meses vivía en Monterrey. Me mudé acá a Estados Unidos a vivir con mi esposo, y ahorita estamos viajando alrededor del país. Por eso mis videos han visto que si es vivir en un hotel, si viajamos no sé cuántas horas en carro. Hasta el momento, desde que llegué a Estados Unidos, he estado en aproximadamente siete estados. Ya sea porque han sido paradas a lo largo del camino, o porque han sido el destino final. Me encanta la playa. De hecho, mi primer viaje a la playa fue yo estando muy grande, con 18 años, y ahí me di cuenta que me encanta la playa. Me gusta, me gusta mucho la playa. Yo tengo miedo a la oscuridad. No me gusta ver las sombras de las cosas. Y por mi mismo miedo a la oscuridad, a veces duermo tapada hasta la cabeza. Prefiero taparme hasta la cabeza, cerrar mis ojos y ya, que estar dando vueltas para todos lados, que estar viendo las sombras de las cosas. No me gustan las películas de miedo tampoco, no las aguanto. La única película de miedo que he visto es la del aro. Llevo diez años de noviazgo con mi actual esposo. Empezamos a andar cuando yo tenía 16 años y él tenía 19. La neta, nunca en la vida imaginamos que nosotros dos fuéramos a ser novios, y mucho menos casarnos. Me gusta mucho el folclor mexicano, o sea, el bailable folclor, ese tipo de baile. De hecho, lo bailé varios años de mi primaria. Me gustaba bastante, salían desfiles y esas cosillas, estaba bien chido. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho cocinar toda la comida así como de diario, quesopita, picadillo, pollo, enchiladas suizas, caldo de pollo. Pero aún así, lo que más más me gusta cocinar es comida dulce. Me encantan las crepas, los pancakes, los cupcakes, lo dulce, me encanta cocinarlo. Estudié una prepa de tres años, casi todas las prepas en Monterrey son de dos años, a excepción de que sea privada o que sea porque obtienes algún título técnico. Yo estudié algo que se llama el bachillerato internacional. Del bachillerato internacional salí con un título en mi estructura en educación bilingüe, y pues soy teacher de inglés. Y en el bachillerato internacional creo que conocí a mi círculo de amigos con el que más me junto, o de los círculos de amigos que puedo decir como que más frecuento, por así decirlo. Y de ahí, sí, mi grupo de amigos de la facultad, con ellos también platico mucho. Pero sí, en el bachillerato internacional puedo decir como que fue donde solidifiqué, hagan de cuenta como que mi círculo de amigos. De niña tenía un esposo imaginario que se llamaba Dino. O sea, neta, yo no sé en qué momento se me ocurrió tener un esposo imaginario. O sea, no un amigo, un amigo, no, ya, a todo, esposo. Y creo que le puse Dino por la mascota de Danolino, que salían las muñequitas bien Beli Beto. No sé si se acuerdan, pero sí, por eso le puse Dino. Esto es chistoso, tenía un esposo imaginario de chiquita. Bien, pilla. Esto está chida. Me encanta el reggaetón. Neta, me gusta mucho, mucho, mucho el reggaetón. Yo podría bailar el reggaetón por horas. Yo estaría súper contenta si en las fiestas de que en las bodas, a lo que sea que vaya, solo hubiera reggaetón. O sea, yo apuntadísima. De hecho, pues me encantan los festivales que son solo de reggaetón. Neta, muy, muy fan del reggaetón, me encanta. Y hablando del reggaetón, tengo una anécdota súper random, súper chistosa. O sea, neta, se van a reír. Nada, mucha vergüenza. No sé en qué momento de mi vida yo pensé que esto que voy a vivir, o sea, vale la pena, va a estar con ganas, se lo voy a contar a mis nietos. O sea, pero ahorita es de que, ay, Martín, qué vergüenza. Entonces, Wisin y Yandel iban a venir a un centro comercial a firmar autógrafos. Y yo dije que, obvio, yo tengo que ir a ver a Wisin y Yandel. O sea, me tienen que firmar mi CD. Falté un primer día de clases a la prepa. Hice horas y horas de fila. O sea, no me acuerdo a qué hora llegué, pero hice un chorro de fila. Y el CD era de cartón. Wisin y Yandel ni siquiera estaban a tu altura de que así, así, hola. O sea, no, ellos estaban todavía arriba. Entonces, si tú los querías saludar, era de que, ah, o sea, yo así de que, ay, Yandel, Wisin. O sea, no, qué vergüenza. Wisin me agarró la mano, Yandel me agarró la mano. Para mí Yandel era mi super crush. Y yo dije que ese día no me voy a lavar la mano. O sea, porque estoy súper emocionada de que Yandel me agarró la mano. Y para esto, pues, firmaron el CD de cartón. Y yo con mi sudor o lo que fuera, se le empezó a borrar la firma al pinky, al cartón. Y pues, dato curioso de ese día, no me lave la mano en todo el día. O sea, vieja cochina, si hubiéramos estado en esta situación, o sea, yo ya me hubiera muerto. Y el CD, como era de cartón, y se estaba borrando el plumón, pues, ¿qué creen? Yo llegué ese día en la noche y lo borré con contact. Y ahí debe de andar el CD forrado con contact, la firma de Wisin y Andel. O sea, invaluable. Muy especial para mí. Y me gusta poner música siempre en las mañanas. Ya sea reggaetón, ya sea pop, lo que sea, pero me encanta despertar con música. De hecho, mi hermana, cuando nos arreglábamos juntas, mi hermana me decía que te la bañas. O sea, es bien temprano y tú ya estás escuchando música, de que bájale tantito. Pero a mí me encanta escuchar música en las mañanas. Mis colores favoritos son el azul y el blanco. Casi siempre cuando me compro algo, ya sea una luz o un vestido, lo que sea, siempre he oído en torno hacia azul, celeste, blanco. Son mis colores favoritos. De mi físico, lo que más me gusta, creo que es mi pelú. O la pela. Y de lo que más me gusta de mí como persona en mi interior, me gusta mucho la diversidad. O sea, me gusta mucho la diversidad de pensamientos, la diversidad de gustos. Me gusta mucho que muchas cosas que yo antes pensaba o que creía como verdad o como hechos, como que estarme los replanteando, transformarlos o adaptar unos nuevos. Esa misma diversidad me da la chance de también confirmar lo que yo creo o sino también transformarlo, cambiarlo. Entonces, de mí me gusta como esa aceptación a la diversidad de todo. Entonces, creo que de mi persona eso es lo que me gusta. Me gusta mucho hacer ejercicio, sobre todo si es el crossfit, lo hice mucho tiempo. O Insanity y el HIIT, que ahorita anda mucho de moda. Esos son mis tres ejercicios favoritos. Lo que no me gusta es ir al gimnasio. La verdad es así como que estar en un aparato, haciendo tantas repeticiones. No soy muy fan. Y tampoco me encanta correr. O sea, correr, yo necesito muchísima fuerza de voluntad para, por ejemplo, correr un 5K o 10K, que lo he hecho, pero tengo que tener muchísimas ganas o ir con alguien así como que entre los dos, me echarnos porras y motivarnos, porque si no, no. O sea, la neta, correr casi no me gusta. Mi familia y amigos cercanos me dicen mar. Me gusta bastante pintarme las uñas, o sea, de cualquier color. Me gusta mucho lo que engloba pintarse las uñas, que sí, quitarte la cutícula, limártelas. En maquillaje, me gusta mucho el maquillaje natural. Casi no me gusta como con maquillaje muy recargado. Y pues en los labios es donde sí me gusta más usar tonos fuertes. Pero igual lo básico, o sea, casi nunca voy a estar usando, no sé, un labial negro, un labial azul. Me gusta así como todo lo muy natural. Mi película favorita es Juego de Gemelas, y siempre lo va a hacer. Me encanta Juego de Gemelas, me súper fascina. La puedo ver las veces que sea, al ver los diálogos que me sé. De hecho, mi hermana y yo de chiquitas jugábamos a que éramos Annie y Jali. También nos encantaba jugar a que ella era la heroína, yo era la villana, y de que así súper metidas en nuestro papel. Obviamente, como ella era la heroína, ella ganaba. Y yo, la villana, me moría, y cuando me estaba muriendo, de que en mi lecho de muerte, de que, ah, tengo algo que decirte, soy tu hermana. Y de que ahí se acababa, y nuestro juego, y mi hermana que era la heroína, era de que, no, hermana, has muerto, y te he matado. O sea, así éramos muy intensas. También nos encantaba jugar de que a las mamás, o sea, pero mamás de que metidísimas en el papel. O sea, éramos bien intensas cuando jugábamos. O sea, porque hasta jugábamos a que estábamos embarazadas. O sea, que ya éramos grandes, y que ella estaba embarazada, yo también. Y literal, nos poníamos los muñecos hechos bolita abajo de nuestra blusa, y jugábamos a que dábamos a luz. O sea, nos acompañábamos con el doctor, y de que ya, ya va a dar a luz. O sea, nuestra imaginación, en una entrada, daba a luz. O sea, de hecho, era de que entraba una, de que... ¡Qué vergüenza! O sea, una se esperaba fuera del cuarto, y la otra cerraba la puerta. Se sacaba el muñequillo así por debajo de la blusa. Ya lo ponía en los brazos, lo envolvíamos de que era una colchita, y de que... ¡Ya nació, hermana! ¡Ya nació! Y de que ya jugábamos ya de ahí a que éramos sus mamás. Y de hecho, hasta les dábamos pecho. O sea, neta, niñas intensas. O sea, no les dábamos biberón, les dábamos pecho como tal. O sea... ¡Niñas lotas! Neta, sí, estaba bien chido jugar. O sea, ¿qué volver a jugar? Eso, éramos tan intensas. Jugábamos a ser grandes, y ahorita ya somos grandes. Me gusta mucho hacer el mandado. Me encanta hacer una lista, me encanta ver las opciones, me encanta comparar precios. O sea, yo soy súper fan de que ir ahí... Bueno, ahorita que estamos aquí en Estados Unidos, de que ir a HIV, Target, Walmart, de que... ¡Mmm! Todos los precios de que sí, de aquí, del HIV conviene comprar la fruta, verdura, la carne, ser lista, ir a comprar, comparar. Cuando estaba en México, me encantaba ir a Costco, de que tengo que ir a Costco, esta es mi lista, esto es todo lo que voy a comprar, en HIV, bla, bla, bla. Me encanta ir al mandado. Y aunque me tuviera que estar limpia y limpia las manos, y andar con el cubrebocas puesto, el mandado era algo que me gustaba mucho hacer. Y aunque hiciera un chorro de calor, o sea, yo ir al mandado, me gustaba bastante. De que, momento faz del día, soy un consumidor súper piqui, pero súper, súper piqui. Y de hecho, por eso decidí abrir este canal. Porque yo dije, sí, mi opinión, que soy una consumidora súper piqui, le puede servir a alguien que es igual de piqui como yo, pues obviamente también le puede servir a un consumidor que no sea tan piqui como yo. Porque siempre me fijo en la composición de la tela, me fijo que todo esté en orden con la ropa, que no tenga un hilito salido. Encontrar súper buenos precios por ropa muy buena. Entonces, sí, soy muy, muy piqui cuando compro. Me encanta comer saludable. Sé que va a sonar raro, pero me gusta mucho comer ensaladas, me gusta mucho comer sopas. Aunque parezca loco, pero de vez en cuando me gusta comer la hamburguesa en lugar de pan que tenga lechuga. Siento que hace resaltar el sabor de la carne, no sé. Me gusta mucho comer saludable. O sea, en general, si tú me dices de qué, qué onda madre, vamos al súper salas. O sea, yo te digo que sí, súper sí, porque me gusta mucho comer. Pues me gusta mucho comer sano. Y bueno, si te quedas hasta el final del video, te voy a platicar otras dos cosas extra. Una vez en mi vida se me ha ido el avión. O sea, así como tal, perdí el avión. Esa fue una vez que fuimos un grupo de amigos y yo a la Ciudad de México. De hecho, a un festival de reggaetón. Nuestro vuelo salía el mismo lunes para nosotros llegar a nuestros trabajos. Un día antes decidimos salir de antro y luego nos fuimos a comer unos tacos. Y neta, se nos hizo tardísimo. Y nuestro vuelo salía, no sé, de qué, 5 de la mañana. Y nosotros llegamos al aeropuerto en vivo. O sea, de nuestra salida del antro y todo. Llegamos y pues ya no nos alcanzamos a subir al avión. Y yo, o sea, neta, estábamos en súper shock. Y yo dije, no, pues ni modo, yo tengo que llegar al trabajo. O sea, como sea, pagué un avión carísimo de París y llegué ese día al trabajo. Pero sí, una vez se me fue el avión. Neta, o estuvo horrible. No, se lo recomiendo a nadie. Hagan su check-in en su app. Lleguen lo más temblando posible. Pero bueno, puedo decir que cualquier peso gastado. En esa salida del antro justo antes de nuestro vuelo. Pues ni modo, valió todo lo gastado. Porque pues sí, se me fue el avión. Y como segunda cosa, puedo decir que me gustan prácticamente todas las frutas. Y las verduras. No hay una fruta o verdura que yo diga de que no, esto no puedo comer. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, te invito a que le des like. Si eres nuevo en el canal. Y también te gustó, te invito a que te suscribas. Y recuerda, todos, todos los domingos aquí hay video nuevo. Ya sea probando, probando. O Sunday, Sunday. El próximo domingo te veo probando, probando. Esa reseña va a estar bien padre. Neta, es una reseña que me da muchísima emoción de hacer. Y ya quiero compartir. Te mando un abrazo enorme. Stay safe. Cuídate bastante. Un beso. Y que tengas muy bonito inicio de semana. Bye. Subtitulado por Jnkoil